Vamos a alabar al Señor en esta tarde, así de que queremos estar con Él, y que queremos adorarnos con todos sus ángeles. Amén. Canta conmigo. Bañado de luz estoy por tu fuerte resplandor, envuelto en tu gloria y poder, tu rostro puedo ver. Bañado de luz. Bañado de luz estoy por tu fuerte resplandor, envuelto en tu gloria y poder, tu rostro puedo ver. Yo quiero cantar para siempre en tu lugar celestial, rodeado de ángeles, te quiero adorar. Dime yo quiero cantar, yo quiero cantar para siempre en tu lugar celestial, rodeado de ángeles, te quiero adorar. Bañado de luz estoy por tu fuerte resplandor, envuelto en tu gloria y poder, tu rostro puedo ver. Bañado de luz estoy por tu fuerte resplandor, envuelto en tu gloria y poder, tu rostro puedo ver. Yo quiero cantar para siempre en tu gloria y poder, tu rostro puedo ver. Yo quiero cantar para siempre en tu lugar celestial, rodeado de ángeles, te quiero adorar. Yo quiero cantar para siempre en tu lugar celestial, rodeado de ángeles, te quiero adorar. Levanta tus manos, levanta tus manos ahí en tu lugar y dile Señor yo quiero que mi corazón arda, arda fuerte de amor Señor por ti en el fuego de tu corazón Jesús. Que mi corazón arda de amor en el fuego de tu corazón. Que mi corazón arda de amor en el fuego de tu corazón. Que mi corazón arda de amor en el fuego de tu corazón. En el fuego de tu corazón. Que mi corazón arda de amor en el fuego de tu corazón. Que mi corazón arda de amor en el fuego de tu corazón. Que mi corazón arda de amor en el fuego de tu corazón. Que mi corazón arda de amor en el fuego de tu corazón. Que mi corazón arda de amor en el fuego de tu corazón. Yo quiero cantar para siempre en tu lugar celestial, rodeado de ángeles, te quiero adorar. Yo quiero cantar para siempre en tu lugar celestial, rodeado de ángeles, te quiero adorar. 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 Tiene mucha alegría Su brazo por el uso Me ha dado la victoria Vamos a decirle bien fuerte Dios rey gran y santo Dios rey gran y santo Estás por encima De todos los pueblos Dios rey gran y santo Dile una vez más Dios rey gran y santo Dios rey gran y santo Estás por encima De todos los pueblos Dios rey gran y santo Síguete gozando ahí en tu lugar En la presencia del Señor Porque Dios habita en la alabanza De su pueblo amén Y vamos a cantarle Una vez más Todos juntos Dile bien fuerte Cantemos al Señor un canto Que todas las naciones Que todas las naciones Aclame su nombre Que todas las montañas Tiene mucha alegría Tiene mucha alegría Su brazo por el uso Me ha dado la victoria Una vez más Dios rey gran y santo Dios rey gran y santo Estás por encima de todos los pueblos Estás por encima de todos los pueblos Dios rey gran y santo Dile Dios rey grande Dios rey gran y santo 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 Una vez más Dios rey gran y santo Dios rey gran y santo Dios rey gran y santo Vamos a aplauderle fuerte al Señor Jesús es nuestro Salvador En este momento te quiero invitar A que declares que nuestro Dios, nuestro Padre Es un verdadero y santo Amén Entonces vamos a decirle con todo el corazón Vamos a decirle no hay nadie como tú No hay nadie como tú Grande es tu nombre y fortaleza Que no te temerá Tú eres el rey de las naciones No hay nadie No hay nadie como tú Grande es tu nombre y fortaleza Que no te temerá Tú eres el rey de las naciones Todo lo hiciste con poder Sobrenatural Con tu sabiduría Diste luz A los cielos Todo lo hiciste con poder Sobrenatural Con tu sabiduría Diste luz A los cielos Alaba de a Él Un verdadero y santo Eres rey eterno Dios del universo Quiero vivir para ti Yo te pertenezco Un verdadero y santo Eres rey eterno Dios del universo Quiero vivir para ti Yo te pertenezco Bueno, y en este momento quiero invitarte a que te sigas gozando en su presencia Porque Él es verdadero, porque Él es santo Vamos a seguirle alabando con todo el corazón No hay nadie como tú, grande es tu nombre y fortaleza Que no te temerá, tú eres el rey de las naciones No hay nadie No hay nadie como tú, grande es tu nombre y fortaleza Que no te temerá, tú eres el rey de las naciones ¡Díselo! Todo lo hiciste con poder, sobrenatural Con tu sabiduría diste luz a los cielos Todo lo hiciste con poder, sobrenatural Con tu sabiduría diste luz al cielo Bueno, y ¿quién alaban esta tarde? Es verdadero y santo Eres rey eterno Dios del universo Quiero vivir para ti Yo te pertenezco Es verdadero y santo Eres rey eterno Dios del universo Quiero vivir para ti Yo te pertenezco Pero muy bien Vamos a decirle con todo el corazón que le pertenecemos a Él Vamos a decirle que le perteneces Mi vida, mi corazón son para ti Yo te pertenezco Mi alma y todo lo que soy Yo te pertenezco Te entrego mi vida y todo mi corazón Yo te pertenezco Y nunca, y nunca, y nunca te dejaré Yo te pertenezco Es verdadero y santo Eres rey eterno Dios del universo Quiero vivir para ti Yo te pertenezco Es verdadero y santo Eres rey eterno Dios del universo Quiero vivir para ti, yo te pertenezco Yo confío en ti, en tu misericordia y en tu fidelidad Yo confío en ti, yo confío en ti, en tu misericordia y en tu fidelidad Roca mía, refugio mío, tú me das la fortaleza Roca mía, refugio mío, tú me das la fortaleza Bueno, muy bien, vamos a decir nuevamente que él es nuestro refugio Que él es nuestra roca y nuestra fortaleza ¿Cuántos declaran esto en casa nuevamente? Vamos a decir que confiamos en él Yo confío en ti, yo confío en ti, en tu misericordia y en tu fidelidad Dile yo confío Yo confío en ti, yo confío en ti, en tu misericordia y en tu fidelidad Roca mía, refugio mío, tú me das la fortaleza Roca mía, refugio mío, tú me das la fortaleza Bueno, vamos a declarar que cuando pronunciamos el nombre de Jesús, todo temor se va Pronuncia ahí en tu casa y Jesús y sientes como todo el temor se va Vamos a declararlo y vamos a cantarlo Me rejuveneces como las águilas y en el nombre de Jesús, todo temor se va Me rejuveneces como las águilas y en el nombre de Jesús, todo temor se va Me rejuveneces como las águilas y en el nombre de Jesús, todo temor se va Me rejuveneces como las águilas y en el nombre de Jesús, todo temor se va Roca mía, refugio mío, tú me das la fortaleza Roca mía, refugio mío, tú me das la fortaleza Roca mía, refugio mío, tú me das la fortaleza Roca mía, refugio mío, tú me das la fortaleza Fuerte ese aplauso para Jesús Buenas tardes, como se encuentran en este día Reciban un especial saludo en el amor del Señor Jesucristo Amados niños, padres de familia, líderes Todas las personas que en algún momento se van a conectar a esta tarde de encuentro con el Señor Jesucristo Esta no es una tarde más niños, esta es una tarde en la que nosotros decidimos encontrarnos con nuestro Creador Como diría algún santo, encontrarnos solos con el solo Así que nosotros los invitamos a que nuestro corazón solamente anhele el Espíritu Santo de Dios Con ansias Ansias es una palabra muy grande porque es una persona que está desesperada por algo Yo espero con ansias el 24 de diciembre para abrir el regalo Yo espero con ansias el tiempo de vacaciones Yo espero con ansias que mi papá llegue de Estados Unidos o de cualquier otro país o de cualquier otra ciudad Pero hoy esperamos con ansias al Señor A el Emanuel, Dios con nosotros Así que juntos vamos a decirle con ansias yo te busco porque tengo sed de ti Amén Con ansias yo te busco Tengo sed de ti Tengo sed de ti Señor Con ansias yo te busco Tengo sed de ti Tengo sed de ti Tengo sed de ti Señor Con ansias yo te busco Tengo sed de ti Tengo sed de ti Señor Con ansias yo te busco Tengo sed de ti Señor Tengo sed de ti Señor Tengo sed de ti Señor Mi ser entero te desea Como tierra reseca Como tierra desierta Mi ser entero te desea Como tierra reseca Como tierra desierta Dile mi ser Mi ser entero te desea Como tierra reseca Como tierra desierta Mi ser entero te desea Como tierra reseca Como tierra desierta Como tierra desierta Como tierra Como tierra desierta Como tierra desierta En busca de las aguas Yo te busco Yo te busco Señor Señor Dile Con ansias Yo te busco Tengo sed de ti Tengo sed de ti Señor Con ansias Yo te busco Tengo sed de ti Tengo sed de ti Alabado sea el nombre de Jesucristo Niños Que en esta tarde Nos disponemos Para estar con papá Vamos a decirle una última vez Si no te has dispuesto No importa No te voy a decir Ay porque no te has dispuesto No Voy a decirte Que tú y yo Tenemos una vez Más La oportunidad De decirle al Señor Con ansias yo te busco Que tenemos sed Que tenemos sed de él Amén Con ansias Yo te busco Tengo sed de ti Tengo sed de ti Señor Con ansias Con ansias Yo te busco Tengo sed de ti Tengo sed de ti Señor Con ansias Yo te busco Tengo sed de ti Tengo sed de ti Tengo sed de ti Con ansias Yo te busco Tengo sed de ti Tengo sed de ti Tengo sed de ti Mi ser entero te desea Como tierra reseca Como tierra desierta Mi ser entero te desea Como tierra desierta Como tierra reseca Dile la última vez Mi ser entero te desea Como tierra reseca Como tierra desierta Como el ciervo sediento En busca de las aguas Yo te busco Yo te busco Como el ciervo sediento En busca de las aguas Yo te busco Yo te busco Señor Gracias Señor Por tu visita No solo en esta adoración Sino en toda esta administración Así lo creemos Y así lo vivimos Amén Hola niños ¿Cómo están? Muy bien Bendecidos por el Señor Así es Me presento Mi nombre es Hasblady Calvo Líder de la comunidad María Mediadora Acá en la ciudad de Pereira Y hoy Dios me está Usando Para ser instrumento De él Y hablarles a ustedes Cosa que me da Una inmensa alegría Porque los extraño mucho Pero sé Que nos abrazamos A través de la oración Bueno Entremos Como en materia El tema de hoy Es muy especial Para mí Y quiero compartírselos Y es parte De mi vida Y de cómo Dios Me ha venido instruyendo Durante todos estos años Que llevo caminando Con él ¿Sabes cómo es la predica De hoy? Se llama Habla Que tu siervo Escucha ¿Cómo es? Habla Que tu siervo Escucha Y tal vez Ustedes Estén empezando En este momento Otra charla más De cómo poder estar En la presencia De Dios O Otra charla más De cómo Nos van a instruir O Estás viendo esto Como una monotonía Y no te culpo Porque yo también Fui una niña Y también dije Que pereza Escuchar hablar de Dios Que pereza Ir a Eucaristía Que pereza Que me hablen De Dios Cuando yo solo Quiero jugar Y jugar Y jugar Y no porque Tal vez Me haya Pues porque Tal vez No haya crecido Con esa fe No Mi mamá No se inculcó Eso muy bien Pero No fui tan consciente Como lo soy ahora Yo siempre les digo ¿Cómo quisiera Haber conocido a Dios Desde que tenía La edad De ustedes? Porque Recibir Esos sacramentos Como el bautizo La primera comunión La confirmación Con el conocimiento Que tengo ahora Uf Hubiera sido maravilloso Porque Nosotros Ahora Comprendemos Y sabemos Que eso es un regalo Que Dios nos da Por eso digo Que bueno Haber conocido a Dios Desde que tenía Tu edad Pero bueno Así lo dispuso Dios Y así Fue perfecto Para Él Bueno Empecemos Hace nueve años Dios tocó Mi corazón De una manera Extraordinaria Y sin pensarlo Cambió mi vida Y la puso Patas para arriba ¿Y por qué Dijo eso? Porque hace nueve años Fue que yo realmente Conocí El amor verdadero De Dios Hace nueve años Estoy en la comunidad Y hace nueve años Dios Quitó muchas cosas Que no estaban bien En mi vida Me dio La dignidad de mujer Que tal vez Me faltaba Y me mostró Que a través De mis talentos Y de todo lo que Yo podía hacer De mis estudios Los podía poner Al servicio De Dios Y Él Los convertiría En carismas Me quitó Miedos E inseguridades Porque el solo hecho De que hoy Esté aquí Hablándoles a ustedes Es un milagro Porque en la universidad Y en el colegio A mí me daba El pánico escénico A mí me temblaba Todo Y eso quiere decir Que Dios Ha hecho algo nuevo ¿Cierto? Entonces así como Dios ha transformado Mi vida Espero que Dios También en la vida De ustedes Lo haga Por eso hoy Quiero compartirles Algo que ha ministrado Mi vida Y es cuando Dios tocó Este corazón Duro Amargado No sonriente A mí se me hacía El ceño aquí Fruncido Yo mantenía Como así Pero el Señor Lo transformó Y lo volvió En un corazón Dócil Lleno de vida De alegría De amor Y la vida De Haas Cambió Cambió Totalmente Y la hizo Una nueva persona Me hizo Una nueva persona Les voy a contar Pues como algo Para contextualizar ¿Cierto? Ustedes saben Que al comienzo De un año escolar Algunos profesores Hacen una etiqueta Aquí Con el nombre De cada estudiante O lo llaman Alista Para poder reconocer El nombre De todos Sus alumnos ¿Cierto? Porque a veces Con tantos niños Pues no sé Es fácil Reconocer O también Allá en la red Cuando estamos En la red Pues a veces El líder Empieza a preguntar ¿Cuándo son nuevos? ¿Y cómo te llama? ¿Cierto? Como para poder Y te pregunto Tu nombre es importante Para ti ¿Cierto? ¿No te hace sentir bien Cuando alguien Recuerda tu nombre? A mí sí Me siento como importante Yo a reconocieron Mi nombre Y te pregunto ¿Crees que Dios Sabe tu nombre? Escríbenos ahí Por el chat Yo estoy ahí pendiente Y los estaré leyendo Y sabes Que estoy segura Que sí Que Dios Sabe Tu nombre Porque los nombres Son muy importantes Para Dios Para Dios Y de hecho Uno dirá Uno dirá ¿Qué susto Que la zarza O zarza Es como un fuego Así ardiente Te diga O te llame O te llame por tu nombre Pero Moisés Es que dijo Es que dijo En otra ocasión Cuando Jesús ¿Va a ir a tu casa Una luz brillante? Una luz brillante Resplandeciente Cayó Cayó sobre Saúl Y él cayó al piso Y escuchó una voz Diciéndole Saúl Saúl ¿Por qué me persigues? Y Saúl De una Reconoció la voz De Dios Y dijo ¿Quién eres tú Señor? Ay Qué susto Que uno vaya Por ahí caminando Y que Le diga al Señor Por el nombre De uno ¿Cierto? Pero bueno A lo que vamos Es que Una de mis historias Favoritas Y por las que Hoy estamos aquí Y por las que Les quiero compartir Es la de un niño Llamado Samuel Les voy a contar La historia De Samuel Y de cómo Dios Usó a ese niño Para hacer Grandes cosas La mamá de Samuel Era una mujer Llamada Ana Y ella deseaba Con todo su corazón Anhelaba Inmensamente Un hijo Así que oraba Todos los días Y le pedía A Dios Que le diera Uno Y sabes Que Ana Le prometió A Dios Que si le daba Un hijo Ella se lo daría Al Señor Para que le sirviera Todos los días De su vida Y Dios Y Dios le dijo A Ana Le dio a Ana El hijo Que estaba pidiendo Y Ana También cumplió La promesa Que le había Hecho a Dios Y cuando Samuel Fue un poquito Fue un poquito Fue un poquito más Grande Ella lo llevó Al templo Y se lo presentó A Lee Que era el sacerdote Así que Samuel Sirvió en el templo Bajo el cuidado De Lee Que fuerte Es cierto A veces no pensamos Esa mamá Cuanto deseaba Un hijo Pero también Había hecho Una promesa Y cuando hace Una promesa La cumple Es cierto Bueno Una noche Samuel estaba durmiendo Cuando escuchó Que alguien Lo llamaba Se levantó Y corrió Donde Lee Aquí estoy Me llamaste Le dijo Lee No te llamé Y dijo Lee Regresa a la cama Y Samuel Se fue a acostar Nuevamente Cuando estaba Ya durmiéndose Otra vez El Señor Volví y llamó Y dijo Samuel 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 saltó De la cama Y fue corriendo Otra vez A donde Lee Aquí estoy Me llamaste Y ahí viene Que respondió Lee No te llamé Regresa a la cama Le dijo Lee Por segunda vez Samuel Se fue otra vez Como Como así ¿Quién me estará llamando? Pero bueno Se fue otra vez Y se acostó Por tercera vez Dios llamó A Samuel Y otra vez Samuel Samuel Despiértate Este se levantó Y fue otra vez Corriendo Donde Lee Aquí estoy Me llamaste Y Lee Volvió Y le dijo Yo no te llamé Pero Lee Pero Lee Se percató Que era Dios Quien estaba Llamando a Samuel Y sabes Y sabes que le dijo A Samuel Regresa Y acuéstate Y si te llamo Otra vez Dile Habla Señor Que tu siervo Escucha Que eso te quede en el corazón Aquí Aquí Esa palabra Habla Señor Que tu siervo Escucha Bueno Samuel Samuel Se acostó Y nuevamente Escuchó La voz De Dios Llamándole Samuel Samuel Despiértate Y esta vez Samuel Contestó Lo que Lee Le había dicho Habla Señor Que tu siervo Escucha ¿Cómo le contestó Samuel? Habla Señor Que tu siervo Escucha Ay Cuánto nos cuesta A veces decir eso ¿Cierto? Habla Señor Que tu siervo Escucha Y si usted viera Lo que el Señor Le dijo a Samuel Pero más adelante Les contaré Qué le dijo El Señor A Samuel Porque quiero Escudeñar Un poquito más Y que ustedes Comprendan Un poquito más De lo que es Decirle al Señor Habla Que tu siervo Escucha Tal vez pienses Que Dios Solo llama A los adultos Pero sabes Es por eso Que me gusta Esta historia Esta historia De Samuel Porque Samuel Era un niño Así como tú Y Dios Y Dios lo llamó Dios sabe tu nombre Tal como sabía El nombre Samuel Y sabes Así como Llamó Samuel Me llamó a mí Y me dijo Haz Haz Despiértate Y yo no sabía Qué responder Porque a veces Porque a veces Nosotros No sabemos Escuchar Cuando Dios Nos llama Y aún A pesar de este Caminar A veces Me hago La de los oídos Sordos Porque a veces No No escucho Ay Pero cuando Comprendí Le dije Como Como Samuel Le dijo Habla Señor Que tu sierva Escucha Y sabes Que ese habla Que tu sierva Escucha O tu siervo Escucha Tiene Tal vez Como algún Significado O tiene Alguna Connotación Que es muy Importante Que ustedes Lo sepan Cuando dice Habla Al Señor Nos toca Ver desde El fondo De nuestro Corazón Y invitar A Dios A que nos Platique Que tengamos Una actitud De apertura A lo que Él nos dirá Y puedes Decirle Estoy Listo O lista Para escuchar Lo que Me digas Que tu sierva O tu siervo En mi caso Pues que tu sierva Cierto Expresarle Al Señor Esa realidad Mostrarnos Tal Y como somos Decirle Señor Yo soy así Con mis efectos Tengo esto Cierto Estoy Estoy Como Como poniéndome Como a sus pies Mostrando mi realidad Mostrando Cuál es mi relación Con Él Y puedes Decirle Concédeme Comprender Lo que tu me Quieres decir Porque a veces Nos cuesta Escuchar Lo que Dios Nos quiere decir Y viene algo Muy bueno Escucha Cuánto Cuánto nos cuesta Escuchar Cierto Pero ahí es donde Tenemos que manifestarle A Dios El deseo Escuchar Su palabra Y ponerla En práctica Y poderle decir Al Señor Sé Mi guía Sé Mi instrumento En esta vida Sabes que el Señor Nos dio Dos oídos Para escuchar Y solo una boca Para hablar Para que hablemos Menos Y escuchemos más Desde ese día Mis niños Ha sido En los años Más maravillosos De mi vida Porque encontré El amor Verdadero Porque todos los días Le sirvo a Él A pesar de mis Dolencias A pesar de mis Angustias A pesar de mis Tribulaciones Porque es necesario Que yo mengüe Que yo disminuya Para que Él Crezca Y si Ustedes dirán ¿Y cómo se sirve? Si estamos desde la casa Si no podemos ir a la red Si no podemos ir a la comunidad A servir No necesariamente Sabes Sabes ¿Cómo podemos También servir? Ser dóciles Poder ser Obedientes A la palabra De Dios Ayudándoles A los papás En los quehaceres Del hogar Con hacer Sus tareas Sabes También ¿Cómo puedes? Ser felices Y mostrar La alegría De Dios En sus vidas Sabes Que el Señor Dice en su palabra Dejen que los niños Vengan A mí Y También Dios habla A través De personas A través De sus líderes A través De sus papás Cuando sus papás Les dicen Por allá no es Escuchen Porque Dios Instruye a los papás Para que por allá No vayan Y a veces Hereda Porque queremos Porque queremos Estar jugando Y que pereza Que los papás Lo manden A uno A cosas Pero recuerden Pero recuerden Que el Señor Los llama Y por su propio nombre Les haré un secreto Algo que quede acá Entre nosotros Cuando ustedes Estén orando Díganle al Señor Lo que tú me digas Yo diré Lo que tú me muestres Yo haré Porque voy a caminar Y voy a obedecer Como un niño Otra vez Qué dicha Cierta O no poder ser Obediente A eso Por eso Mis amados Dios ahora Los llama Diciendo Venga Y sígame Así que Escucha La llamada De Dios Y contéstale Tal como lo hizo Samuel Aquí estoy Habla Que tu siervo Escucha Y te digo Si Dios te habla Obedece No forces nada Tenga Paciencia ¿Cómo? Paciencia Que cuando Dios Te promete algo Él lo cumple Más Porque Él sí que oye Y cumple los anhelos De sus niños Por eso Si cuando tienes A Dios En tu vida No es garantía Que vas a esquivar Las tribulaciones La garantía Es que en medio De ese juego Él estará contigo La garantía Es que Él dice Que hay una mano Poderosa Que no se cansa Nosotros Nosotros nos Nosotros nos Podemos cansar Podemos desfallecer Podemos estar tristes Pero Él No Porque sus promesas No son tardías Ni son antiguas Son actuales Para ti Y para mí Porque cuando Queremos tirar la toalla Él nos dice Yo te sostengo Con mi mano Una victoriosa Y es Y por ejemplo Lo que el Señor Le dijo a Samuel Era de tener miedo Porque Le dijo Que Algo Malo Iba a caer O sea La fuerza Iba a caer Sobre su Líder Sobre Elí Porque Elí No estaba Cumpliendo La voluntad De Dios Y Samuel No sabía Cómo decirle A Elí Lo que Dios Le había dicho Pero el Señor Le dijo No 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 tenga miedo De hablar Vaya Vaya Hable Y cuando Él le dijo Pues A Elí Elí dijo Que se haga La voluntad De Dios Que fuerte Es cierto Y ahí es Donde Nueva Muerte Vuelve y nos dice No tengas miedo Porque Él diseña un plan En tu vida Por algo Estás en este momento Aquí conectado No eres un error Ni una casualidad Dios Tiene tu nombre Grande Escrito en la palma De su mano Y Él quiere usarte Como me está usando A mí En este momento Y como usó A Samuel Desde niño Y la voz de Dios Hoy dice Que está buscando Una generación Así Como ustedes Que preste Sus oídos Y que se interese En el corazón Está buscando Niños Que crezcan En el secreto ¿Sabes cómo es el secreto? En la oración El orar Nosotros vimos Testimonios Inmensos De niños Que oraban En el seminario De sanación Y que Dios Los va a recompensar En público Porque oran Con ese amor Y esa entrega Él le dice Que no vayas Al hombre Sino que corre a Él Que Él te mostrará Lo que está por venir Que sólo se quede Con Él Por eso hoy Te invito A que cierres Tus ojos Hoy amado Padre Estamos listos Para escuchar Tu llamado Tal vez Tú tengas Algo especial Para nosotros Y que cuando Llames Te contestemos Aquí estoy Habla Que tu siervo Escucha Habla Háblanos Como hablaste A Samuel Y les voy A regalar algo Una promesa Que Dios Me dio Jeremías 1 Del 4 Al 10 Espero Que el amor De Dios Este con usted Y espero Verlos pronto Pero mientras Tanto Los abrazo En oración Dios los bendiga Y los amo Mucho Chao En momentos De dolor Y de tribulación Sé que tú eres Fiel Y me Defiendes Dios Cuando todo Es confusión Y no siento Tu amor Sé que tú Eres fiel Y me Defiendes Me defiendes En momentos De dolor Y de tribulación Sé que tú Eres fiel Y me Defiendes Dios Cuando todo Es confusión Y no siento Tu amor Sé que tú Eres fiel Él y me Defiendes Dios Incontables Son tus obras Infinito Es tu amor Solo basta Tu presencia Haces Todo Nuevo Hoy Incontables Son tus obras Inmedible Es tu amor Solo basta Tu presencia Es tu presencia Haces todo Nuevo Esta canción es hermosa Porque confiamos en Él Amén Vamos a decirle nuevamente En momentos de dolor Con todo Con todo el corazón Momentos de dolor Y de tribulación Sé que tú eres fiel Y me Defiendes Dios Cuando todo Es confusión Y no siento Tu amor Sé que tú Eres fiel Y me Defiendes Dios Incontables Son tus obras Inmedible Es tu amor Solo basta Tu presencia Haces todo Nuevo Hoy Y con tu aviso Tus obras Inmedible Es tu amor Solo basta Tu presencia Haces todo Nuevo Hoy El Señor no nos abandona Hoy el Señor nos dice que no nos abandona Amén Vamos a decirle No me abandonas No me abandonas Hora tras hora Tú me defiendes Dios Aunque mi contra Mil se levante Tú me Defiendes Dios Aunque la duda Me amenace Tú me Defiendes Dios Mis enemigos Los has vencido Tú me Defiendes Dios No me No me abandonas Hora tras hora Tú me Defiendes Dios Aunque mi contra Aunque mi contra Mil se levante Tú me Defiendes Dios Cuando la duda Cuando la duda Me amenace Tú me Defiendes Dios Mis enemigos Los has vencido Tú me Defiendes Dios Dios Incontrades Encontrable son tus obras, inmedible es tu amor Solo basta tu presencia, haces todo nuevo hoy Encontrable son tus obras, dile Solo basta, haces con todo el corazón Encontrable son tus obras, inmedible es tu amor Solo basta tu presencia, haces todo nuevo Gloria a Dios, regálale un grito de júbilo ahí donde estás ¡Gracias! 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 ¡Gracias!